Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Last Epoch y en este caso vamos a ver todo lo que debéis saber antes de empezar a jugar así que si pierde más tiempo, vamos a preño, go Bueno gente, en este caso, aprovechando el lanzamiento del último trailer del juego de hace pocos días os traigo un vídeo con todos los datos de interés que debéis de conocer antes de empezar vuestra aventura en Last Epoch o si todavía os estáis decidiendo si el juego os merece la pena, ¿no? Comenzaré por encima hablando del formato del juego, mecánicas, diferentes clases, maestrías, contenido en game y muchos otros apartados, o sea, todo de forma resumida porque si no, no me da tiempo así que vamos al lío y empezando por lo más básico, Last Epoch se trata de una RPG que lleva varios años en acceso anticipado por esto seguramente más de uno de vosotros ya habíais escuchado hablar del título y cuyo lanzamiento oficial está fijado por fin para el día 21 de febrero con la llegada de la versión 1.0 que incluirá múltiples mejoras gráficas, de equilibrio, además de nuevos objetos, enemigos, más contenido y las dos maestrías restantes hasta la fecha, el Warlock y el Falconer se trata de un juego buy to play, ¿vale? hay que comprarlo para poder jugar que es algo que me preguntáis muchísima gente que está disponible de momento únicamente para PC eso sí, cuenta con soporte para mando tiene un precio base de 35€ para la edición estándar la básica, 50€ para la deluxe y 65€ para la ultimate en el canal de todas formas podéis encontrar un vídeo donde hago una comparativa completa de las diferentes ediciones y además os recuerdo que cualquiera de ellas las podéis comprar desde mi portal oficial que os dejaré tanto en la descripción como en un comentario fijado y de forma totalmente gratuita de paso que compréis el juego también estaréis apoyando mi contenido y el canal así que se agradece gente una vez que ya hayamos empezado en el juego podremos escoger entre jugar con personajes online y en modo sin conexión sí señores, es algo que también sé que mucha gente me estabais preguntando y además podremos también aumentar la dificultad haciendo que nuestro personaje pues no pueda compartir objetos a través del banco con nuestros otros personajes o jugando en modo extremo que si nuestro personaje muere será eliminado del modo y pasará a ser un personaje normal además también podremos crear personajes para participar en cada nuevo ciclo que vaya saliendo que así es como han llamado a sus temporadas y en la creación podremos escoger entre 5 clases iniciales, 5 clases base cada una de ellas con 3 especializaciones o maestrías diferentes que además también podremos combinar entre sí dentro de ciertas limitaciones con esto quiere decir que contaremos con un total de 15 maestrías disponibles con montones y montones de combinaciones y estilos de juego posible abarcar todo esto en un solo vídeo sería imposible así que paso a haceros una muy breve descripción de cada una de ellas en primer lugar tenemos la clase sentinel que sería el arquetipo warrior con sus 3 respectivas maestrías la primera sería paladin con montones de opciones de soporte tanto ofensivas como defensivas y muchas combinaciones de daño es una clase que no solamente está genial para grupos sino que también es super autosuficiente gente pega duro, no solamente support en segundo lugar también tenemos el guardián de la forja es una clase muy física, muy tanky que además se sirve de invocaciones de armas y armaduras mágicas también para ayudarlo en combate y en tercer lugar encontramos la maestría de void knight que como su propio nombre indica es capaz de controlar los efectos del vacío y utiliza también este mismo tipo de daño como fuente principal en sus ataques pasamos ahora a la clase mage el caster elemental puro y duro su primera maestría sería sorcerer se especializa en el lanzamiento de los hechizos elementales más míticos dentro del género ofreciendo un gran daño de área además de también tener unos visuales muy bonitos muy llamativos spellblade o filo arcano que utiliza la magia para embuir sus ataques con un estilo de juego más melee en distancias cortas con un tipo de gameplay mucho más frenético y más rápido y por último tenemos el runemaster que es una maestría súper única que además de poder utilizar los poderes arcanos también se sirve de las runas elementales para combinarlas entre sí y desatar diferentes efectos tanto ofensivos como de protección pasamos a la siguiente clase el primalys que representa las fuerzas de la naturaleza y su lado más salvaje en primer lugar encontramos el beastmaster con un tipo de juego muy agresivo y versátil tipo bárbaro que también utiliza las bestias que le acompañan para otorgarse beneficios mutuamente y funcionar todos ellos como uno solo a continuación encontramos el druida que es el cambiaformas del juego cuenta con varias transformaciones que no solamente le otorgan mejoras estadísticas sino también estilos de juego muy diferentes al modificar sus habilidades disponibles por completo y en último lugar encontramos el chamán o elementalista que es capaz de desatar las fuerzas de la naturaleza con cada uno de sus golpes e imbuir diferentes efectos también a través de sus tótems vamos ahora con la clase rogue o pícara la velocidad y agilidad personificada en primer lugar tenemos la blade dancer un asesino melee extremadamente ágil y mortal que cuenta con un estilo de juego con múltiples combos y muy buenos zonales marchman a continuación el tirador el personaje ranger por excelencia que utiliza las habilidades de rango para zafarse ágilmente entre los enemigos mientras va acabando con todo a su paso sin que lleguen a tocarlo y por último tenemos el falconer que mantiene pues todas las virtudes dentro de la clase rogue pero con un estilo de juego muy volcado en su acompañante el halcón que va a utilizar tanto para golpear en combate como también para obtener múltiples beneficios que por cierto si esta clase os llama os recuerdo que el vídeo anterior a este del canal hice una review completa de la misma y por último pasamos al acólito maldiciones muerte y esbirros no muertos en primer lugar encontramos la maestría lich capaz de transformarse en la mismísima parca e ir destruyendo ágilmente a los enemigos a su paso mientras los consume a continuación la otra maestría sería negromante acompañado de su hueste personal de no muertos que se sirve de la magia oscura para acabar con los enemigos y doblegar a sus esbirros y por último gente el warlock maestro de las artes prohibidas que cuenta con múltiples tipos de maldiciones que utilizará para acabar con sus enemigos e ir corrompiendo sus espíritus además de su variedad de clases el juego cuenta con un sistema muy rico de pasivas y habilidades que podremos mejorar y customizar en base a nuestro estilo de juego contamos con un sistema de misiones que nos va a guiar por la trama principal a través de varios mapas y eras así como misiones secundarias que también será importante completar por las recompensas que nos van a otorgar no solamente de experiencia y de oro sino algunas de ellas como huecos para los ídolos o puntos extra de habilidad podremos disfrutar del contenido tanto en solitario como en multiplayer de hasta 4 jugadores y además el juego cuenta con un rico sistema de objetos raros únicos legendarios de conjunto todos ellos con afijos y efectos especiales que modificarán la forma en la que se comportan las habilidades del propio personaje cuenta con un sistema de crafting también además a través de la forja con el cual podremos extraer afijos de unos objetos para potenciar otros y si tenemos suerte crear el objeto perfecto para nuestra build si contamos con los materiales necesarios además con la release llega el sistema de facciones con una mecánica de rangos que nos permitirá potenciar nuestro loot o interactuar con otros jugadores a través de una subasta tenéis también un vídeo en el canal explicando este apartado al completo que está muy interesante así que echadle un ojo gente respecto al contenido en game contamos con un sistema de monolitos en los cuales podremos ir avanzando mientras vamos obteniendo distintas recompensas y desbloqueando nuevas islas hasta el punto de poder ir escalando progresivamente la dificultad y calidad de las recompensas también tenemos un sistema de mazmorras en las cuales podremos acceder si hemos conseguido las llaves adecuadas que desbloquean la entrada con diferentes tiers de dificultad también y mecánicas propias además de combates contra jefes que desde luego también jugarán un papel crucial a la hora de crear algunos de los mejores objetos del juego y una arena donde pues podremos poner a prueba a nuestros personajes y enfrentarnos a oleadas sin límite ascendiendo en una tabla de clasificaciones tanto para solo play como para grupos de 2, 3 y 4 jugadores desde luego si estás buscando un RPG con un apartado de builds o construcciones de personaje muy rico seguramente la sepok no te va a defraudar en este aspecto ya que además podremos ir poniéndonos a prueba en diferentes retos y en cualquier momento respectear a otro tipo de pasivas o habilidades contamos con un banco o un alijo enorme donde podremos ir comprando pestañas y más pestañas todas las que necesitemos y organizarlas o agruparlas a nuestro gusto para tener todos nuestros botines bien ordenados y a mano además tanto el alijo como el avance en las facciones se comparte siempre y cuando no hayamos marcado la opción de que no se comparte entre todos los personajes dentro del mismo modo y categoría de juego en cuanto al futuro ya tienen muchos planes de mejoras y contenido que irá llegando pos lanzamiento entre ellos se ha hablado por ejemplo de todo el tema de clanes pvp sistema de housing jefes finales de alta dificultad constante equilibrio entre clases nuevos objetos nuevas clases principales y maestrías nuevos capítulos también para la trama principal nuevo contenido en game y muchas otras cosas que bueno ya irán anunciando a medida de que estén listos para hablar de ello sin ninguna duda gente no se trata del juego definitivo pero después de todo el tiempo que lleva en acceso anticipado la cantidad de feedback que han recibido y las mejoras que han ido implementando más las que van a llegar con el lanzamiento podemos decir que es un juego que parte con una grandísima base y con mucho potencial de futuro por mi parte lo voy a dejar por aquí que ya sabéis que me gustan los vídeos breves y directos al grano cualquier cosa que queréis añadir por supuesto podéis hacerlo a través de la cajita de comentarios no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada del contenido relacionado con la sepop que iré subiendo en los próximos días por supuesto os invito a que me sigáis tanto en mi twitter arroba yugo games con tres y como en la plataforma morada donde estamos terminando este juego todos los días así como estaremos dándole muchísima caña justo tras el lanzamiento el día 21 yugo con tres y barra baja tv por supuesto tengo un par de sorpresitas preparadas que os iré compartiendo por allí además de dar los drops exclusivos de creador de contenido dicho todo esto gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós gracias